¿Entre los nuevos y los antiguos? Sí, sí, creo que poco a poco nos vamos a ir conociendo más. Creo que vamos por buen camino y nada, todo se va mejorando en el entrenamiento, ¿no? Se va corrigiendo todos los errores que podamos. Vimos la idea, tú en el centro, dos volantes mixtos, Calcaterra, Pérez Edes, Piero de enlace, más o menos la idea inicial para esta temporada. Sí, eso fue lo que nos pidió el profe para este partido. Creo que en el equipo hay buenos jugadores y vamos a rotar bastante. La verdad, como te lo repito, un partido difícil, pero creo que venimos por un camino, ¿no? ¿Para qué está la U este año 2023? No, la U siempre está para pelear cosas grandes. La verdad, nosotros apuntamos al campeonato. La verdad, todos creo que estamos muy motivados y eso se ve en el entrenamiento y se va a ver en cada partido, ¿no? Una motivación especial ese marco de gente hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad, agradecido con la gente que creo que siempre está, así sea cuando vamos por buenos momentos o malos, y la verdad, agradecido con la gente, ¿no? Porque es una motivación extra. ¿Qué les han dicho cuando vuelven a entrenar? El lunes, el lunes volvemos a entrenar, mañana nos han dado descanso y desde el lunes empezamos de nuevo los entrenamientos, ¿no? Murrubarra, que fue uno de los jugadores que más resaltaron en la presentación de Universitario.